Autoridades de la Alcaldía de Managua celebraron a tarde de este miércoles la inauguración de nuevas calles en el barrio Bataola Sur del Distrito 2 de la capital. Aquí se inundaban tres viviendas debido al problema que había con las calles, ahora están en perfecto estado, ya no se van a inundar estas viviendas, ya no va a resultar afectada también la población escolar porque se le metía el agua al colegio roja que tenemos aquí cerca. Esto forma parte del programa Calles para el Pueblo que viene desarrollando el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario con muchísimo éxito. Pues esta vez nuestro gobierno local, a la parte de nuestro gobierno nacional, está privilegiando a esta población porque ahora está mejorando su calle cada vez a través del programa Calles para el Pueblo. En Bataola Sur anteriormente se han hecho varias obras, entre esas calles y recarpeteo de las vías en mal estado. Entre otros barrios de ese distrito de Managua se desarrollarán obras de esta misma naturaleza, mencionó el vicealcalde. Tenemos pendiente una serie de importantes obras este año, construir más calles para el pueblo en el barrio Santana, en el populoso barrio Acaualinka, en el también muy nutrido barrio Cuba, igualmente en el barrio Edgar Silva, en Bataola Norte, en el Edgar Lan y en el barrio San José que es uno de los barrios clásicos. El vicealcalde de Managua, Enrique Armas Rosales, mencionó que a la fecha, entre mejoras y construcción, la población cuenta con 537 calles en óptimas condiciones, de las 737 planteadas para el 2020 en el programa Calles para el Pueblo. Con cámara de Harold Montiel para Crónica TN8, Avildales y Quintanilla.